La pandemia ha afectado también al mundo sim. El estado de alarma llegó cuando nuestros protagonistas estaban realizando sus labores cotidianas. Marcelo iba de camino a su primera cita, en busca del amor verdadero. La pitonisa Macarena ya les esperaba en la casa, porque esa misma mañana ella vio en sus cartas que algo iba a pasar allí. José iba a su gimnasio a impartir su habitual clase de zumba. Emma por fin se había decidido salir de su casa para ver el mundo exterior por primera vez. Robin volvía tras haber estado tres días encerrado en la biblioteca. La influencia Isagra visitaba el barrio para buscar localización para su próxima sesión de fotos. Y Sam Bunny acudía al parque de atracciones para desempeñar su labor como animador. El gobierno instó a la población sim a que se encerraran inmediatamente en sus casas. Nuestros concursantes no tuvieron más remedio que cobijarse en la casa más cercana, que justamente estaba abandonada. Sin haberlo planeado, se han convertido en los participantes de la primera edición de Pandemia Sí. Un concurso en el que cada gala habrá un expulsado, que tendrá que enfrentarse a su salida al exterior. Y solo podrá ver un ganador, que recibirá un gran premio. Aquí empieza Pandemia Sí. ¿Qué es lo río? ¿No? ¿Súper? No, no digo aún. ¿Aún? Y ya empezamos. Qué triste los dos. Hay que decir que... Que lo pito aquí. Igual hay que poner aquí un plástico como en el... ¡No! Un metro de distancia. ¿No digo? ¿Tuyo es el súper? Pero si no te estás usando el pinganillo. ¡Uy, soy el pinganillo! ¡Ah! ¡Perdón! ¡No! ¿Habéis pensado qué? ¡A mí me venga! Ya me está picando la garganta. ¡No! ¡A mí me duele! ¡Ah! Cancelaciones ya del capítulo 1. ¡Fiebre! ¡Hostia, está me ardiendo! ¿Sí? ¿Chicos? ¿Nos escucháis? Vale. A ver, ha sido todo súper improvisado todo esto. Os contamos rápidamente lo que ha pasado. La situación. Resulta que en el mundo sim ha llegado también... La pandemia. Sí. Un virus. Y entonces, justamente... Hoy fíais un tema serio. Dios. Sí. Y entonces, aquí, en el mundo real de los humanos, ya sabéis que no podemos salir de casa. Estamos confinados. Hashtag, quédate en casa. ¿Me quedo en casa? No, yo me quedo en casa. ¿Yo me quedo en casa? Eso sí. Hashtag, yo me quedo en casa. Eso es. Y como nosotros nos quedamos en casa, nuestros sims también se quedan en casa. ¿Qué es esto? Esto es un nuevo proyecto que se nos ocurrió... Bueno, se me ocurrió el otro día. Porque, a ver, tenemos que estar en casa. Entonces, claro, casa y sims, pues está todo asociado. ¿Qué pasa? Que esto no lo asocia un poco mucho a WeSims, porque sí, es más o menos lo mismo. Pero estamos solo FizP y yo. ¿Por qué solo estamos los dos? Porque somos los que vivimos en esta casa. Porque no lo saben. ¿Qué somos? ¡Ah! ¡Compis de piso! ¡Compis! ¡Estamos juntos! Después de mil años, al final somos compañeros de piso. Y se nos ha ocurrido este proyecto así, improvisado. Pues solamente los dos. Es que somos pocos, pero es que no se puede. Igual, de repente, en algún programa tenemos contacto con alguno. ¿Puede ser? Puede ser. Pero todo contacto... Virtual. 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 Sin contacto físico. Exacto, porque no se puede. Ella y yo sí, porque ya estamos juntos todos los días. Entonces, vivimos juntos ya. La cosa es que solamente somos dos, pero vamos a presentaros a nuestros Sims. Pero antes, vamos a avisar un poco que va a haber muchas galas. Para que no se aburráis en casa, ya que tenemos que estar todos en casa, que es muy importante no salir. Yo me quedo en casa. Eso es. Entretenimiento a tope va a haber tres galas a la semana. No, no, no. Cada dos días. Eso, incluso cuatro. ¿Es río? ¿Por qué se ríe? ¡Pantá! Cada dos días. Vale. Vale, esto está hecho con el fin de que de entreteneros a vosotros, de que estéis entretenidos en casa, de que os ríeis un rato. Yo haré todo lo posible en darme prisa, en editarlo. Por eso mismo no va a ser la misma producción que uno y Sims que me tiro una semana haciéndolo. Esto va a ser como vídeos más cortos, más breves, galas más cortas. Y iremos comentando un poco la jugada. Habrá más de comentar que de Simbo, que si no, no me da la vida. No pasa nada. Está hecho con la buena intención. En conclusión, que empieza hoy jueves, el sábado hay otra gala, el lunes otra, el miércoles otra, el viernes otra y el domingo la última, la gala final. Con expulsiones y votaciones vuestras. Diarias. Que aquí abajo ya sabéis que como siempre tienes que empezar a votar ya. Pero bueno, ya dicho esto, vamos a aplicar un poco lo que ha pasado. Pues resulta que al igual que en el mundo humano, en el mundo Sim también hay una pandemia. ¿Qué pasa? Que justamente siete personas del mundo Sim, siete Sim, iban andando por la calle y justamente les ha pillado en frente de una casa que estaba deshabitada. Hubo como un gran aviso, en plan, ¿todo el mundo a casa? De repente, y ellos, que no nos da tiempo, que nos pilla lejos. Y de repente se metieron, siete personas sin conocerse. Claro. Y puede pasar también en el mundo real. No, había multas. Claro. Y no estaba ni yo. Y no funcionó Modern Lode. Claro, no funcionó Modern Lode. No. Vale, entonces. Ah, con el chicle. Ah, sabor al chicle, vale. La cosa es eso, que cada día habrá una expulsión que lo decidirás tú. Y la persona que se expulse, se tendrá que poner el equipamiento adecuado, mascarilla y todo, para salir al exterior. Y chao. Y chao. Que se busque la vida. La cosa es que ellos no van a poder salir tampoco al exterior en ningún momento. Ni piscina, nada, ni al jardín. No pueden salir al exterior. Se acata las normas. Porque estamos en estado de norma. Exacto. Como la vida real, entonces si ellos salen al exterior, estarán un día encerrados en una habitación de cuarentena. Por si acaso, con la puerta cerrada y todo eso. Así que dicho esto... Vamos a conocer a los concursantes, ¿no? Ya los han visto en el vídeo de presentación, pero bueno, vamos a presentarlos uno a uno mejor y todo eso. Antes que nada, vosotros tendréis que comentar en este vídeo... ¿Quién creéis que va a ganar? Porque nosotros vamos a hacer nuestra porra personal. Exacto. Nosotros vamos a apuntar en un papelito. ¿Quién va a ganar el segundo? Nosotros queremos... Un boli. De hecho, vamos a apuntarlo ya. Ya. Venga. Lo arranco así. Esto es casero. Si es que no tenemos ni ficha ni nada esta vez. Yo quiero ver... Conocer un poco más a cada uno. Sí. Vamos a ello entonces. Venga. Vamos con Marcelo B. Que se llama así. ¿Ve? ¿Ve con B? No, porque es Marcelo de amor. Ah, de Marcelo. ¡Ah! Seguro que eso es súper mono. Tiene 28 años. Sus aspiraciones encontrar el alma gemela. Ay, qué bueno. Es romántico, glotón y melancólico. Tenemos que decir que... No sé si lo habéis visto bien en la presentación... Que justamente le pilló que se iba a su primera cita. ¡Dios! ¿Eres no llegó? ¿No llegó? No llegó a conocer a la chica. ¿Y si la chica está en la casa? ¿Puede ser? Puede ser todo. De verdad que lo que nos espera es muy fuerte. Tiene cara de bonachón. Yo tendría una cita con él. Pero ponéis que es glotón. Que no pasa nada. Yo también lo soy. Pero... El problema... Que no se puede ir mucho al súper. No se puede. En el mundo sim no se puede. Entonces se puede poner violento. O sea, se quedan sin comida el resto. Aunque creo que en el mundo sim va a salir la nevedad y se recarga sola. Ah, bueno. Yo creo que este... A ver, falta... Vamos a interactuar. Falta... Exacto. Como conocerlo un poco más. Pero yo creo que ya solo por romántico, alma gemela... Yo creo que me inspira buen rollo, ¿no? Pero, posibles chapas. Inmueble. Puede ser. Igual está dando la chapa todo el día, rollo, pensando en su futura novia, rollo, que al final no ha quedado. Bueno, veremos. No les conocemos aún. La siguiente se llama Macarena A. Tiene ahora pensado ese nombre. Tiene 34 años. Su aspiración es ser una coleccionista. ¿Coleccionista de qué? Pues yo creo que un poco de todo lo que es así como... ¿Cleptómana? No. ¿Coleccionista? Yo creo que todo lo espiritual. Piedras preciosas... Barajas de tarot... Vale, vale. Porque como veis es pitonisa. Sigo. Es una paranoica, es fan de los gatos y es muy solitaria. Pues solitaria en una casa así. Chunga parece. Mal rollo. Tiene cara de... Te la va a liar. No, es que no solamente eso. No viene sola. ¿Con quién viene? Con un gato. Viene con su gato satán. Que es negro. Y va con un disfraz de dragón morado que hace juego con ella. ¿Cómo lo ha visto esta chica? Yo creo que la va a liar a Mal. Que si es bruja igual tiene algún tipo de magia negra. Pero también puede ver el futuro. Puede ver cómo va a ir todo. Claro, ella recordemos que ella está en esa casa porque justo ella fue... Porque las cartas del tarot le dijeron que ahí en esa casa iba a ocurrir algo. Entonces ella fue... ¿Qué puede ocurrir aquí? De repente sonó la alarma de alerta. Está en un reality show. Y puede ganar o no puede ganar. Por cierto, el premio. Ya lo iremos descubriendo. Así que tener cuidado a quién votáis. Porque no lo sabemos aún. Tenemos que improvisar. ¿Cuál es el premio? No lo sabemos. Cuenta rayos de papel higiénico. Papel higiénico para toda la vida. Ya que estás caseando. Vale. Porque el premio es... ¿Papel higiénico gratuito para toda la vida? Ahora mismo que estás caseando en los supermercados y en las grandes superficies. Eso es. Incluso, ¿sabéis que molaría un montón? Que ellos desde sus casas... Vamos a notar que esto es súper improvisado. Pudiesen como votar por su ganador. Y si al final del concurso es el ganador. Hacer un sorteo entre los que han votado. Y ganar un rollo firmado por nosotros. Vale. Es un premio guay, ¿a que sí? ¿Sí? Vale. No solamente el sim va a tener premio. Que ya sabemos que son rollos de papel higiénico para toda la vida. En el mundo sim se podrá cambiar en algún momento por dinero. Claro. Porque como escasea tanto el vecino. Oye, pues dame ese televisor por dos rollos. Etcétera. Si no que en el mundo real. O sea, tú que estás viendo este vídeo. Puedes ganar también un premio. El premio es una mierda. No, es con lo que te la limpias. No, es el mejor premio que pueda haber tal y como están las cosas. El premio es un rollo de papel higiénico firmado por nosotros dos. Por los creadores de Pandemia Sim. Para que limpies el culo. ¿Y cómo lo podéis ganar? Tenéis que en los comentarios decir cuál creéis que va a ganar Pandemia Sim. Y... No, pero tienes que decir... Hashtag. Hashtag. Quiero mi rollo por... Y pones el nombre del ganador. Vale. Bueno, cuando se vaya desarrollando esto, en dos semanas ya sabremos el ganador. En menos, antes de que acabe el estado de alarma. Ya lo sabremos, ¿vale? Antes de que acabe la cuarentena. Entonces imaginemos que el ganador ha sido fulanito. De todos los que hayan dicho fulanito en el primer vídeo, uno será seleccionado para llevarse. A sorteo totalmente. Es muy importante. Uno, que no hagáis trampas. Lo vamos a ver. Si de repente habéis participado con todos los nombres. Pero yo, con Macarena, con Marcelo B. No, no vale eso. Y vamos a ver también si lo habéis editado y de todo. Ah, claro. No vale editarlo. Si está editado el comentario, descalificado ya. Ah, y ponernos abajo vuestro arroba. Vale. Para ponernos en contacto o vuestro email. Pero si no queréis participar... También podéis comentar sin el hashtag. Claro. En plan de yo creo que va a ganar tal. No quiero el rollo papel higiénico. Por hashtag paso de tu rollo. Siguiente, ¿no? ¿Qué podemos quiebre? Yo también creo. Pues entonces se cancela y se atrasa. Como operación triunfo. El tercer concursante se llama José Zumbón. Dios, qué nombre. A ver cómo es. A mí se me ocurrió el nombre. Vale. Tiene 22 años. Y su aspiración es ser culturista. ¿Qué? Vale. Lo elegiste tú. No lo sabía. Es que esa palabra yo no la vi en el juego, en las opciones. Sí, está. La ponía culturista. Sí, pi, pi. Se considera una persona integrada nata, guasón y bailongo. Claro, bailongo porque recordemos que es monitor de Zumba. Y viene con su pinganillo y todo al detalle. Claro, claro. Es que estaba ya calentando y de repente se ha visto en una casa con gente que no lo conoce. 22 añitos. Un yogurín. Y no tiene ropa, ha venido sin maleta. Todos han venido sin maleta. Así que vais a verle Zumba con la misma ropa. Vale, ¿qué piensas de este concursante? Yo creo que va a dar juego y salseo. Yo sobre todo salseo. Creo que va a ir a por todas. Literal. Sí, yo creo que sí. O chicos, a por todos. Sí, le veo protagonista. No sé si tanto ganador. Yo creo que va a ser también el típico que va a ser odiado al mismo tiempo que querido. Como vaya de fucker, chao. Bueno, ya iremos viendo. La cuarta concursante se llama Emma Enmo. Tiene 18 años y su aspiración es ser una autora de bestsellers. ¡Escritora! Y es Enmo. Se considera una persona vaga, melancólica y errática. ¿Qué es errática? Errático. Errático significa que a veces te vuelves loco y empiezas a hablar contigo mismo y peleas contigo en el exterior. ¿Seguro? ¿Rae? Lo he buscado aquí en tu rae, ¿no? Te he visto que estás ahí como buscando... Ahora se están como buscando los archivos. O sea, que puede enloquecer un poco. Y más estando encerrada tanto tiempo. Recordemos, por favor, que cinco minutos en la vida real, en los Simpsons... Muchos minutos. Vamos a ver peleas, peleas. ¿Qué calor, Fisci? ¿Fiebres? Termómetro. ¿Cómo vuelvo? ¿Dónde está? Aquí en directo. ¡Uh! Te has mareado. ¿Dónde estás? Recordemos que Emma Enmo es Enmo como su apellido, dice. Hay que tomarse la temperatura, chicos, de vez en cuando, para ver si presentamos síntomas. No, tampoco hay que enloquecer. Errático. ¡Venga! ¡Venga! ¡Ah! ¡Que sí! Yo sé que siendo Emma, su apellido sea Enmo, ¿eh? ¿Casualidad? Es muy fuerte. Vale. Ella estaba acostumbrada a no salir de casa. Recordemos que fue justo el primer día que salió de casa. Hola, ¿y le pilla esto? Sí, justamente. Yo soy ella y ya no salgo nunca más. Yo creo que ella lo va a sobrellear bastante bien. ¿Por eso posible ganadora? Puede ser. La convivencia encerrada va a ser la que mejor lo va a llevar. ¿Sabes con quién me pega? ¿Con el love? ¿Por qué salió esa chica por primera de casa? ¿No tendré una cita? ¡Hola! No, no. No creo. ¿Viste a tardar mucho el termómetro? No. Vamos con el siguiente concursante. Se llama Robin Book. Book del libro. ¡Hala! ¡Es culto! Tiene 19 años y su aspiración es ser un cerebrito. Aunque muchos dirían que ya lo es. ¿Qué? Estás muerta. ¿34? Está mal, pero si mira si estoy súper caliente. Está mal. Creo que ha pasado de todo el calor que puede calcular y ha vuelto al cero. No, creo que se ha ido el mundo sim. No, no, no. Se ha ido el mundo sim. La temperatura 34 es bien en el mundo sim. Se considera bibliófilo, genio y friki. Parece majo. Cerebrito. Nunca hemos tenido un cerebrito. Puede sorprender. Es como muy pubertoso. Tiene 19 años, pero aún tiene granitos. Se ve como un buen chaval. Educado, un poco pijo, igual por cómo camina y tal, pero... Puede ser guau... 37. Pues por el calor de aquí dentro, ¿eh? Este no lo asocias con nadie, perdona, pero este, con la emo, no te pegan. Así los dos como muy delgados. Uno rubio y el otro moreno. Es muy friki. La emo es como muy... No, no, no. Uno se ha pedido a Book y otra quiere hacer un book. ¿Eh? La otra quiere ser bestseller. ¡Oh! Tienen eso en común. Oye. Porque recordemos que a Robin le pilló el toque de queda volviendo de la biblioteca. Entonces, claro, él se llama Book, casualidad, porque es muy empollón. Y la otra quiere escribir libros. ¿Puede ser ahí un feeling? Yo creo que sí. Que no lo comente la gente. Vamos con el penúltimo de todos. Se llama Isa Graham. Tiene 20 años. Esa aspiración es ser una celebridad de fama mundial. Se considera una persona creativa, egocéntrica y ambiciosa. ¡Uf! ¡Muy guapa! Pues igual es normal que sea así de egocéntrica. Uf, pero es que... ¿Pereza un poco? Ambiciosa y egocéntrica, mal rollo también. A ver, tengo entendido, por lo que yo sé, que ella en ningún momento tiene pensado participar en un reality scene, ¿eh? Ella ya tiene como su carrera como muy enfocada, ¿sabes? Es influencer, como la goycochea aquí en España. Ella allí en el mundo, sí, muy famosa. Igual la conocen sus compañeros. Puede ser. La gente cercana dice que es muy maja. La gente que no la conoce dice que es como muy subidita, porque es lo típico que pasa, ¿sabes? Llego a Instagram, es una flipada, pero... ¡Flirteo con Zumbón! Sí, conoceremos la verdadera Instagram. Y le puede beneficiar o no, según como sea. Yo también le veo posibilidad con Zumbón. Embarazos. En una semana, en una semana da tiempo, ¿eh? Sí. Vamos con el último de todos. El último es que es un poco... Extraño, misterioso. Sí. Se llama Sam Bunny. Es que encima es de edad desconocida este. O esta. ¿Qué crees que es? Yo creo que es una chica. Sí. Yo no lo sé. Porque de edad desconocida no sabemos nada más que Sam Bunny. Pero ¿por qué está disfrazado? Está disfrazado. ¿O es así? No. Eso no existe. Es un disfraz. Antes que nada, vamos a recordar que se considera una persona buena, alegre y extrovertida. ¡Qué bajo! ¡Obala! A mí me gusta mucho. Te parece como muy achuchable, la verdad. ¡Ay, sí! Sí. Y está así, ¿por qué? Porque iba a trabajar al parque de atracciones justamente cuando de repente el toque de queda le pilló enfrente de esa casa, casualidad. Y nada, y directamente pues se ha metido. Sí, ¿por qué no se quita el disfraz? Se rompió la quemallera. Se rompió la quemallera. No le baja. Un problema. Entonces están viendo... Pero se va a desvelar su verdadero él o ella. En algún momento igual. Tal vez solo si llega a la final. No, es que entonces ya están como dejándole el sí o sí para que gane. La gente que sea sincera, si le ha molado por actitud, por cómo es y tal, que vaya a votarle. Pero no podemos tampoco. Es como Isagra se pone en pelotas y gana. No, se puede hacer eso. ¿Sabes lo que te digo? Pero su personalidad parece que lo vale. A mí me encanta. Pero igual de repente se lo quita y es un monstruo. Y hasta... ¡A un pivón máximo! No, no, puede ser. Y hasta... Un momento. Pero puede liarse con gente. Puede liarse, sí. Pero, por si acaso, protección. Vale. Nunca va a pillar el virus él. No, 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 no. O ella. Ay, puede salir al exterior. De repente atender la ropa. Es verdad. Puede. Puede ser. Veremos a ver. Pues hasta aquí los personajes. Y Fizp y yo vamos a escribir ya en un papelito. ¿Quién creemos que va a ser el ganador? Vamos a ver los nombres. Marcelo B. Macarena A. José Zumbón. Emma Emo. Robin Bu. Instagram. Y Sam Bunny. Yo no tengo ni idea. Tráeme el boli este. Vale. Pues ya tenemos aquí nuestras votaciones que van a ser guardadas en un sitio para que nadie lo pueda tocar. Y cuando sea expulsado cada sí, desvelaremos si era nuestra apuesta, nuestra porra o no. Vale. Como si fuese el nuestro, real. Y no os olvidéis que aquí abajo en la cajita de descripción tenéis el enlace común cada edición de WeSims, que esto no es WeSims, pero no pasa nada. El enlace en el que tenéis que votar por vuestro favorito. Porque en la siguiente gala, dentro de dos días, ya habrá primer expulsado. ¡Nos despedimos! ¡Hasta dentro de dos días! ¡Fuuuy! ¡Fuuuy!